Cibanco presenta Ocho con cuarenta y uno estamos en nuestra sección Cibanco de los miércoles y le doy la bienvenida a mi compañero y amigo Manuel Somoza, presidente de inversiones de Cibanco. Manuel, ¿Cómo estás? Pascal, muy bien, muy buenos días, con el gusto de estar aquí contigo. Gracias, Manuel. El Banco de México tiene que tomar una decisión el jueves en relación con las tasas de interés. Te pregunto qué decisión crees que tomarán y te lo pregunto en función de que los últimos datos sobre la inflación han mostrado una inflación repuntando. Será seguramente un dato que tomarán en cuenta los miembros de la Junta de Gobierno del Banco, pero ¿Cuál crees que vaya a ser la decisión? Mira, sí, efectivamente la inflación de julio subió la inflación acumulada a niveles de tres sesenta y dos, lo cual, bueno, limita un poco las opciones de Banxico. Sin embargo, la mayor parte de los de los analistas, inclusive nosotros, pensamos que el día de mañana va a bajar otros cincuenta puntos base de cinco por ciento al cuatro y medio por ciento. Lo que sí sentimos es que las próximas bajas que algunos están pronosticando para que la tasa se vaya al cuatro por ciento. Yo creo que esas van a ser más difíciles para decidir por parte del Banco de México, porque además yo creo que la inflación por lo menos va a seguir subiendo un par de meses más. Y esto evidentemente va a limitar su capacidad de decisión, pero por lo pronto ahora yo creo que desafortunadamente si va a bajar la tasa y digo desafortunadamente porque yo sé que Banco de México lo hace para ayudar a la economía, para ayudar a la gente que que debe dinero, etcétera. Pero el daño colateral es que está reduciendo los intereses de los ahorradores, ¿no? Sí. Esa es a mí la parte que yo protejo y la parte que a mí me interesa, porque lo que yo hago es defender los intereses de mis clientes. Entonces, veinticinco, cincuenta puntos. Cincuenta. Cincuenta puntos. Cincuenta puntos bajará. El jueves es el pronóstico de Manuel Somoza, que pues siempre muy muy atinado. Oye, Manuel, y bueno, entonces habría que comenzar a pensar en función de eso, ya que es una posibilidad muy real. ¿Cuál sería para ti la estrategia de un inversionista tomar en cuenta en función de que el banco seguramente tomará esa decisión? Lo que hemos visto y hemos recomendado a nuestros clientes es que en función de que la tasa en pesos se ha hecho menos atractivo. Por ejemplo, el año pasado nuestros fondos pagaron ocho cincuenta en el año. Este año llevamos al mes de julio una tasa del seis punto noventa. Este es un rendimiento bruto anualizado. Pero además se va a seguir bajando porque la tasa sigue bajando. Entonces, lo que lo que en función de esto, lo que le hemos recomendado a los clientes es dolarizarse un poco más. ¿Por qué? Porque si tú haces aritmética simple y bajan la tasa al cuatro y medio y la inflación ya es del tres y medio hacia adelante. Bueno, pues el rendimiento real que tienes en México es del uno por ciento. Sí. Y en dólares la tasa es el uno al dos y medio por ciento, pero la inflación apenas se llega al medio. Entonces, en términos de tasa real casi estamos ya igual que en dólares y los dólares te protegen contra una eventual devaluación. Que no estoy pronosticando por el momento, pero bueno, pues estar cubierto tampoco hace daño. Entonces, sí, la baja en la tasa de interés de los pesos ha obligado a que los inversionistas se dolaricen un poco más. Esa es la primera conclusión que yo saco así en forma inmediata. Y luego, pues eso también en México, la tasa bajando en Estados Unidos, la tasa prácticamente en cero, es saliendo el crecimiento de los mercados de renta variable, ¿no? Porque la gente se aburre de ganar tan poquito y prefiere, aunque tome algún riesgo adicional, pues prefiere buscar inversiones un poco más, un poco más rentables. Bueno, hemos dicho aquí que cada portafolio, pues, obedece a las necesidades y expectativas del cliente, pero cuando dices dolarizarse un poco más, en general, ¿a qué porcentaje te refieres, Manuel? Bueno, pues yo, si alguien realmente es un inversionista de largo plazo, y no requiere de los intereses de su inversión para vivir, pues yo sí le podía recomendar un 70% en dólares y 30% en pesos. Ahora, si es una persona que requiere de sus intereses para vivir, bueno, pues a lo mejor la proporción adecuada es 50-50, ¿no? El 6 es más que la tasa en dólares, que es entre el 1 y 2, como dije. Sí. Aunque nosotros tenemos un fondo en dólares de renta fija que ha pagado el 3.5 de enero a julio, y puede que en el año pague el 5%, pero bueno, pues con un poco de volatilidad, pero a mí sí me parece que hay que dolarizar un poco más el patrimonio, porque desafortunadamente la tasa en pesos ya se ha hecho muy chiquita, o se está haciendo muy chiquita. Oye, ¿y ese 70% cómo lo divides o lo dividirías idealmente entre renta fija y renta variable? Bueno, yo creo que un porcentaje adecuado sería tener el 70%, ahí sí es al revés, 70% en renta fija y 30%, de 30 a 40% en renta variable. Porque la renta variable, aunque tiene buenas perspectivas, sobre todo la bolsa de Nueva York y la europea, no así la mexicana, sí tienen una perspectiva positiva, bueno, pues son inversiones de riesgo. Entonces, más del 40% yo creo que ya sería un poco imprudente. Pero pues dependiendo del apetito que haya y del tamaño del patrimonio y de la edad del cliente, si este sigue produciendo, pues 30 y 40% me parecen porcentajes adecuados para tener en posiciones de riesgo y el 60% en renta fija, entre renta fija en dólares y renta fija en pesos. Bueno, Manuel, pues dime dónde te localizan nuestros radioescuchas para que los ayudes con este tipo de decisiones. Pues sí. Mira, tenemos ocho fondos, los cuales todos van ganando dinero. Han tenido resultados magníficos de enero a junio, los dimos la semana pasada, lo ha alcanzado, 6.98 en pesos, en dólares renta fija el 3.5, en renta variable en dólares el 9% en dólares y en la parte de euros también hemos tenido un fondo con utilidad importante en las bolsas europeas. O sea, que nos llamen al 55-1100-1586. 55-1100-1586, Pascar. Bueno, y pues recordar nuevamente que cada persona, pues de acuerdo con sus necesidades, de acuerdo con sus expectativas, tendrá de parte de ustedes una estrategia diferenciada. Pues sí, porque cada gente es distinta, cada gente tiene objetivos distintos, cada gente le gusta o no le gusta el riesgo, y nosotros acomodamos una combinación con nuestros fondos que ha resultado muy atractiva a nuestros clientes, además de que nos soltamos, el ejecutivo que lleva la cuenta y un servidor una vez al mes con cada uno de nuestros clientes a través de esta magnífica tecnología. Bueno, Manuel, pues... ...y estamos atentos. Gracias, gracias, Manuel. Un gusto verte y escucharte. Gracias a ti, Pascar. Que tengas buenas semanas. Gracias. Ahí está Manuel Somoza.